Todo lo que se dice es mentira. No tenéis ni una prueba para demostrar algo así, porque es mentira. Alrededor de la separación de Adamari y Tony Costa se ha desatado una serie de rumores que ahora Tony Costa desea ponerle punto final. En este momento el coreógrafo está buscando dar a conocer su verdad, sobre todo protegiendo la estabilidad emocional de su hija, Alaya. Y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. El experto en danza fue cuestionado por el periodista del programa Chismeno Like, Javier Seriani, donde finalmente él pudo romper el silencio acerca de su situación sentimental. Pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas. Tony de igual manera descartó que su ruptura con Adamari se debiera a una infidelidad. Pero a pesar de todo lo que se ha dicho en su contra, Tony comentó que todavía existe la posibilidad de una reconciliación. Nosotros no tenemos que decir absolutamente nada porque todo es mentira. Y nosotros siempre abiertos a poder hablar, a mostrar nuestra vida. Asimismo, él comentó cómo es la forma en la que están abundando su separación, afirmando que todavía ve la posibilidad de que ellos puedan retomar la relación que inició hace más de 10 años. Ha habido una separación que no es ni la primera ni la última que ha tenido cualquier pareja. Tony comentó que es un proceso que ellos están viviendo como pareja y que el tiempo dirá que es lo mejor para ambos. Entonces, si ellos tienen que estar juntos, lo estarán. Y si no, pues no. Por si esto no fuera suficiente, ya con estas declaraciones que nos está dando Tony, él también habló acerca de por qué no se casaron en estos tantos años. Cuando diga adiós, nos casaremos. Si tiene que ser así. Yo estoy más seguro porque soy yo quien lo está viviendo, no tú. En este momento podemos ver la gran seguridad que tiene Tony de retomar su relación, ya que aseguró que todavía hay esperanza. Como era de esperarse en esta entrevista, Javier Seriani también lo cuestionó acerca de todo lo que se ha mencionado acerca de sus preferencias. Primero que nada, pudimos ver que realmente Tony no estaba muy cómodo con el tema. Pero aún así, como es tan amable, él respondió con mucho gusto. Todo lo que se dice es mentira. No tenéis ni una prueba para demostrar algo así, porque es mentira. Tony afirmó que todo lo que se dice no es cierto y que además, chisme no like, así como diferentes medios de comunicación, no tienen pruebas acerca de las supuestas preferencias del coreógrafo. Una de las cosas que más le preocupa al español es la forma en la que todo esto le puede hacer mal a su pequeñita hija Alaya, pues al final de cuentas, todo lo que llega a internet ahí se quedará para toda la vida. Entonces, ¿tú crees que en un futuro Alaya no puede entrar a internet y ver todo lo que se está diciendo acerca de las preferencias de su padre? Pero bueno, es normal que la gente tache. Yo sigo a la mía que lo que importa es lo que piense mi familia y la gente que me quiere de mí. Tony afirmó que es bastante normal que la gente tache a otras personas, pero que al final no pasaba nada. Que a él lo que realmente le importa es lo que piense su familia y la gente que lo quiere. No te vayas sin antes darle me gusta a este video y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.